María María, no sé qué tienes Que cuando vas caminando así Todo el mundo va mirando ya Los pasos que vas pisando Ay, 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 María María Ay, 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 María 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 siempre está cantando María siempre está bailando Pero lo que más me gusta es ¿Cómo camina María? ¿Cómo camina María? ¿Cómo camina María? Oye, María ¿Cómo camina María? ¿Cómo camina María? ¿Cómo camina María? ¿Cómo camina María? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo me ve? ¿Cómo camina María? Mira María Oye, María Estoy sufriendo por ti María, María María, no sé qué tienes Que cuando vas caminando así Todo el mundo va mirando ya Los pasos que vas pisando Ay, 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 María María, María María Ay, 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 María 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 siempre está cantando María siempre está bailando Pero lo que más me gusta es Como camina María ¿Cómo camina María? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo menea? Mira María, oye María, estoy sufriendo por ti ¿Cómo camina María? ¿Cómo camina María? Oye María, oye María ¿Cómo camina María? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo menea? Mira María, oye María, estoy sufriendo por ti